Para preguntar tu opinión, Jaime, ¿qué opinas de esta regadera de pureza en Morena para los impresentables que van llegando? Híjole, es un tema peliagudo es un tema peliagudo por lo siguiente México ya venía experimentando una crisis de representatividad desde la década de los ochentas, noventas antes los ciudadanos se integraban, se afiliaban a un partido por conveniencia económica o política para agarrar un hueso, pero pues hoy ya no funcionan las cosas así desde que Carlos Salinas de Gortari creyó que era fundamental mantener el sistema bipartidista un poco emulando al sistema de Estados Unidos pues mientras estaban en ese empeño los priistas y los panistas no se dieron cuenta que la sociedad mexicana les estaba rebasando por la derecha, por la izquierda por el centro, por arriba, por abajo porque los ciudadanos estaban descontentos con este sistema que se inventaron del PRIAN, ¿no? y luego se sumó el PRD, ¿no? Entonces, uno de los elementos que más han pesado en esta crisis de desafección de los partidos políticos que por cierto no es un problema no es una crisis de carácter solamente nacional existe una crisis de desafección a los partidos políticos en todo el mundo fundamentalmente, por ejemplo, ahora en Estados Unidos tiene una crisis brutal de desafección hay gente que ya no cree en el partido demócrata ni en el republicano ¿por qué? por el grado de polarización por el grado de corrupción al que da cobijo la Suprema Corte en Estados Unidos el caso de Donald Trump la falta de rendición de cuentas el genocidio el genocidio en Gaza y Cisjordania buen apunte, querido entonces, yo creo que la gente ya no cree en los partidos políticos que son como organizaciones que actúan, por ejemplo, en México ya se sabe que los partidos políticos en el caso del PAN y el PIB se han convertido prácticamente en una franquicia en que recibe unos presupuestos multimillonarios que a nadie nos parece que se den así esos presupuestos y que lo utilizan básicamente para enriquecerse para embolsárselos, ¿no? los líderes y por eso no hay no hay una lucha abierta contra la corrupción en el seno del PAN del PRI, del PRD el PRD se corrompieron se corrompieron y por eso eso terminó por sepultar al PRD yo creo que ahora estamos ante una nueva etapa en la que la nueva dirigencia de Morena tendrá que tener muy en cuenta precisamente esta crisis de credibilidad y esta crisis de representatividad primero no puede no podemos seguir con la elección de líderes que están muy cuestionados ¿por qué? porque entonces no hay rendición de cuentas ¿no? no podemos seguir teniendo líderes que son famosos pero que son tremendamente ignorantes pero que resultan válidos ahí está el caso de Lili Tellez ahí está el caso el señor Mayer entonces yo creo o el caso de Cuauhtémoc Blanco ¿no? yo lo que creo es que los partidos políticos tienen que aterrizar especialmente Morena está obligada a aterrizar todas estas preocupaciones y esta desconfianza que surge de estos pactos inconfesos ¿no? de estos pactos por debajo de la mesa que sirven con el fin de favorecer lo que se conoce como la estrategia electoral de arrastre ¿no? vamos a escojar a un famoso y así ese famoso a la gente no le importa qué piensa uno no le importa si es famoso o no ese fue el caso de Lili Tellez ¿se acuerdan de este caso de esta hay esta mujer que fue militante del PRI ¿cuánto? el PRI ¿cuánta gente no fichó para ser la tigresa? o sea el fichaje de personas que son corruptas que no tienen un ideario político consistente ha sido una práctica común pero eso ya está dejando de funcionar a los ciudadanos hoy les interesa tener como líderes como dirigentes a personas a personajes consecuentes honestos como es el caso de López Obrador si tanta gente ha seguido y le ha seguido siendo fiel a López Obrador es precisamente por su congruencia política su honestidad a prueba de fuego entonces necesitamos realmente aterrizar ahora sí que como diría Morelos ver los sentimientos de la nación ¿qué es lo que piensa el ciudadano de hoy? ahora dicho esto yo creo que la nueva presidenta de Morena Luisa María Alcalde es una mujer muy brillante muy inteligente espero que tome en cuenta este grado de de insatisfacción con algunos personajes que se han colado que representan la vieja política muchos de ellos con asuntos pendientes ante la justicia porque de otra manera puede ocurrir que pues terminemos prácticamente aumente o comience el tema de la desafección el decir no yo ya francamente Morena me tiene desilusionado eligieron a fulanito o pusieron a menganito por encima de que se lo merecía más ¿no? entonces yo creo que el tema el momento en que se encuentra Morena que es un momento muy delicado de transición tiene que cuidar los equilibrios internos tiene que cuidar uno los equilibrios internos para que no le crezcan los enanos como ocurrió con el caso de Lili Tellez como el caso de Germán Martínez tiene además que realmente estar muy atento a su agenda a su plataforma política que refleje verdaderamente el sentimiento de los ciudadanos y lo digo esto en momentos yo sé que es muy complicado porque estamos viviendo momentos de una extrema volatilidad política la gente ya no han creído demasiado en los partidos políticos los partidos políticos abusaron de su poder creyeron que las viejas estrategas de campaña la publicidad pagada en los canales de televisión hay un anuncio del PRI yo no sé si los han visto que dicen si te acuerdas a quién le debes una buena educación a quién le debes un buen sistema de salud es al PRI el PRI fue lo que construyó eso ¿no? y entonces dice bueno la gente los líderes del PRI creen que apostando por la nostalgia del pasado que nos presentaron a un PRI que era la revolución institucional pues están muy equivocados la gente ya no se traga ese tipo de temas la gente está en busca de nuevos horizontes de nuevas respuestas a preguntas difíciles de contestar ¿no? por ejemplo el tema de la desigualdad que sigue un tema acuciante el tema de la seguridad pública el tema del aparato de justicia que el viejo sistema no vio no vio esta ceguera del PRI del PAN y del PRD ante el elevadísimo grado de corrupción hizo que mucha gente desertara de sus filas ¿no? hay mucha gente que se ha visto desencantada mucha de ella que han buscado subirse al carro de Morena y vamos a ver porque esta es otra vamos a ver qué capacidad tienen los viejos políticos por ejemplo estoy pensando en un Marcelo Ebrard ¿hasta qué punto Marcelo Ebrard puede realmente representar al partido Morena del futuro? dicen que chango viejo no aprende maroma nueva pues aquí necesitamos gente que realmente sea capaz de interpretar el presente el paisaje que tenemos y no solamente sepa interpretarlo sino que ser consecuente con las necesidades nada de trucos nada de trucos ¿no? nada de ustedes vean como hacen al gato vean este objeto brillante y mientras tanto ya les colé un pacto con una organización un sector inmobiliario la gente ya no aguanta más la gente está harta está asqueada de esa vieja política y yo creo que la única la única celida la única opción que tiene Morena ante sí es la opción es la receta que les dejó Andrés Manuel López Obrador ¿cuántas veces ha dicho Andrés Manuel López Obrador? no se puede poner viejo nuevo vino nuevo en odres viejas o vino nuevo en botellas en botellas viejas tiene que ser un cambio de carácter estructural una nueva filosofía política una nueva forma de entender el país una nueva forma de vislumbrar su futuro de pensar en el futuro de las nuevas generaciones de procurar que los los que ya estamos ya de salida lo hagamos de una forma decorosa digna y los que están a medio camino esa clase media que ha luchado por mantenerse y no caer al abismo de la pobreza pues tengan más esperanza ¿no? hay que rescatar a esa clase media que ha sido sobreexplotada por partidos como el PRI por el PAN yo creo que Morena tiene la obligación de voltear hacia la clase media porque es una clase media por cierto mucha de la clase media votó a favor de Claudia Sheemov así es que este mito de que la clase media solamente está con el PRI y el PAN eso es falso todos los estamentos sociales apostaron por Morena y por Claudia Sheemov pero por eso mismo Morena tiene que voltear la mirada fijarse entender cuáles son las aspiraciones de esta población y creo que Claudia Sheemov lo ha dicho por adelantado y ha dicho yo sé que a partir del primero de octubre ya no puedo ser la líder de Morena ya no puedo ser la líder de un partido político tengo que ser presidenta para todos los mexicanos y esto incluye a energúmenos como el que le gritó al señor Noroña en una en una zona VIP del aeropuerto tiene que pensar en gente hasta energúmenos como estos tiene que pensar en el personaje que le aventó un botellazo al presidente tiene que pensar en toda esta gente porque yo creo que un buen político tiene que darse cuenta las razones detrás de este botellazo por ejemplo para mí es la mejor metáfora que ilustra el grado de impotencia de este sector de abogados que se quedan sin su porque los abogados los bufetes están compinchados con muchos ministros de la corte hay un negociado por debajo de la mesa y muchos ven que se les va su negocio que era fuente de realmente una riqueza importante y los ciudadanos que que siguen protestando desde el aparato judicial también yo creo que Claudia Sheinbaum tiene un reto muy complicado ante sí tiene un país dividido en buena parte por el trabajo que han hecho los partidos políticos como el PRI, PAN, PRD y sobre todo los medios de comunicación me refiero a los medios de comunicación masivo que tienen una enorme responsabilidad ante el sexenio que inicia y los grandes consorcios mediáticos tendrán que tomar una decisión o apoyan a este gobierno o respaldan este proceso de transformación o siguen esperando a que regrese el pasado cosa que yo veo completamente difícil pero lo que sí es un hecho es que Morena con todo y que representa la vanguardia con todo y lo que representa la vanguardia Morena tendrá que meterle prisa tendrá que trabajar a marchas forzadas para entender el país que les ha tocado entender gestionar administrar para que no experimenten la crisis de desafección la crisis de debilidad que mandaron al Camposanto a otros partidos como el PRD que ya lo enterraron y por ahí va el PRI y el PAN Sí, sí yo creo que estos tendrían en todo caso que reconfigurarse pero Jaime Paco están actuando de manera muy infantil los fachos están en estos momentos apelando a soltar golpes enojados y claro se han definido ellos todos sus representantes por mediocres privilegiados en lugar de ponerse a trabajar y decir bueno vamos a aguantarnos seis años vamos a reestructurar todo no, no, no no, no se dedican a tontería media pero miren les quiero dar una noticia de último momento y le pido al equipo que nos grabe porque híjole híjole en noticia de última hora la presidente electa la doctora Claudia Sheinbaum acaba de confirmar a nada más y nada menos que al señor Alejandro Gers Manero como fiscal en su administración es decir Alejandro Gers Manero seguirá al frente de la Fiscalía General de la República a pesar de la falta de resultados durante todo el sexenio del presidente López Obrador y ni se diga de los escándalos que encabezó ya se acordarán ustedes de estos problemas que tuvo con su familia política bueno pues esto es lo que dice la doctora Claudia Sheinbaum esta mañana me reuní con el fiscal general con el doctor Alejandro Gers Manero y una muy buena reunión como ustedes saben la autonomía de la fiscalía es fundamental pero yo he estado planteando la coordinación y él está de acuerdo entonces nos estamos poniendo de acuerdo para ver cómo fortalecer la coordinación en el gabinete de seguridad con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y una muy muy buena reunión doctora se rumora que el fiscal se va no se queda se queda si se queda ¿cuánto tiempo más le platicó? por lo pronto se queda estamos hablando de la coordinación se reunió el fin de semana con el gobernador Híjole mire lo estoy leyendo usted que nos ve que nos escucha en nuestros chats y son puros no, no puede ser ¿cómo es posible? ¿qué está pasando aquí? increíble otros seis años con este señor sí, yo también estoy anonadado estoy no lo puedo no pueden tener esta decisión de la doctora Claudia Sheinbaum pero platiquémoslo con los que saben con Paco Cruz y con Jaime Hernández escríbenos compañeros Paco pues noticia de última hora una situación honestamente cuestionable y con todo con todo respeto para la doctora Claudia Sheinbaum me acaba de dar a conocer